Hola, somos Hidroponía Industrial, hoy nos encontramos en Expo Futuro, presentando nuestro proyecto de forraje verde hidropónico, el cual es un suplemento unitario a la dieta del animal de granja, un suplemento para animales de engorge, vacas lecheras, vacas de engorde, caballos, cerdos, gallinas, vacas, es un suplemento que aporta aproximadamente del 18 al 30% de proteína y representa un 30% de la dieta total del animal, es un alimento que se produce de 10 a 12 días para un follaje más o menos de 12 kilos. Los esperamos en nuestra página web o en nuestro número y ahí pueden encontrar cualquier información.